Que Argentina finalmente reconozca a través del Congreso de la Nación años de persecución a través de dictos policiales a la comunidad travesti trans y que hoy en día nos está pidiendo más que eso, que tiene que ver justamente con el reconocimiento. Agregaría también el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras travestis, transexuales, transgénero, compañeras trans puedan acceder a este beneficio. Eso que dice el himno, coronados de glorias, podemos vivir. ¿Saben qué? Esa corona le faltan algunos laureles. Mientras muchas de las compañeras no tengan una vida mejor, a esos laureles les van a faltar hojas. Gracias.